Mocorito, Sinaloa. Como el problema de la sequía ya es grave en el pueblo mágico, la CEAPAS a través de su vocal ejecutivo Bernardino Antelo, constata la situación al hacer un recorrido por la Rivera del Río y algunas comunidades, Fernando Najar, gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, da a conocer que dicho funcionario del gobierno del estado supervisó y se dio cuenta de la verdadera crisis de agua que atraviesa Mocorito, están atendiendo la demanda que tienen los ciudadanos, y de manera conjunta estamos tratando de solucionar el problema de él. Estiaje, ahorita estamos trabajando con seis pipas, las cuales abastecen del vital líquido a varias comunidades, y además nos acaban se beneficiar con cuatro plantas habilidades, utilizadoras, las cuales vienen a darnos eficiencia, asimismo Fernando Najar comentó, tenemos el río muy afectado, ya que le estamos explotando muchos agregados, lo estamos alterando y casi estoy seguro de que en unos días más adelante vamos a dolecer de La poca agua que tenemos, el objetivo de la CEAPAS es conocer de manera personal el problema, se visitaron familias conocieron la manera del cómo le damos el servicio, el proceso De las plantas habilidades, les explicamos la logística del cómo estamos trabajando con las pipas, las rutas que hay y pues les demandamos un poco más de apoyo, ellos al conocer A detalle el problema, nos aprobaron la llegada de una pipa más y así tener más solvencia para que el agua llegue donde se necesita, afirma Fernando Najar, en esta Nota, estiaje mocorito sinaloa sequía De las plantas habilidades, 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 las plantas habil